¡Un saludo para los pregoneros! Ayúdanos con este like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se te dé esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a jueves 14 de abril del 2022. Y vámonos de lleno a la información, señores, porque ahora resulta ser que tras esta pasada revocación del mandato que se llevó a cabo el 10 de abril, domingo 10 de abril, resulta ser que el PRD busca la ayuda del INE para poderse blindar para el 2024, argumentando que lo que pasó el 10 de abril simplemente era un ejercicio que, según ellos, Morena hizo para el 2024, en el que van a utilizar todas las fuerzas del gobierno para poder hacer de las suyas. Pero qué ironía, ¿no? Si vimos cómo los señores salieron, primero, a decir que había sido un rotundo fracaso, que habían participado simplemente 15 millones de mexicanos y ni siquiera fueron los 30 que había alcanzado el presidente de la república en el 2018. Ya sabemos todo el contexto de ello, ¿verdad? Sabemos que no hubieron ni las mismas casillas, sabemos que el INE prácticamente hizo de las suyas para poder poner estas casillas un poquito más lejos. Si no es que demasiado lejos y que la gente no participe, a pesar de ello, a pesar de ello, fíjense ustedes, fueron a votar 15 millones a favor del presidente de la república, lo cual, pues deja por sentado que la gente sigue creyendo aún más en este cambio, en esta transformación y sobre todo el partido de Morena, que les quede claro, eso es lo que les duele. Ahora sí, muy lloroncitos fueron al INE a presentar esta queja, porque ellos buscan que se impugne, que haya la nulidad de la revocación del mandato y que quede sentado como precedente y que se evite en el 2024 que puedan utilizarse, según ellos, todas las fuerzas del poder. El domingo se comprobó que 8 de cada 10 ciudadanos no se interesaron en participar en la farsa de revocación del mandato. Buscamos que no haya impunidad para todos los funcionarios que violaron la ley electoral. Fíjense, López Obrador, Adán Augusto y altos funcionarios, gobernadores y dirigentes de Morena son delincuentes electorales durante la revocación del mandato, actuaron en pandilla, tumultuariamente deben ser sujetos de la aplicación de la ley y ser sancionados por cometer delitos graves. Tumultuariamente, dice ahí. Acudimos al INE a presentar un juicio de inconformidad para la nulidad del ejercicio de revocación del mandato por la violación descarada de los principios básicos de la constitucionalidad democrática y de los mandatos electorales. ¿Qué fue lo que hicieron? Fíjense ustedes, ¿eh? ¿Qué fueron lo que argumentaron? Primero sacaron este comunicado. Presentamos ante el INE el recurso de juicio de inconformidad para la nulidad del proceso de revocación del mandato. Nadie por encima de la ley, que aquí está. Prácticamente, no se los voy a leer por completo. Les voy a mostrar cuáles fueron las palabras directamente del señor Jesús Zambrano, que no es presidente del PRD, ya dijo que nada más es una figura, no existe en la presidencia. En fin. PRD presenta ante el INE el juicio de inconformidad para la nulidad del proceso de revocación del mandato. De hecho, aquí lo dice, nada más que se lo hago un poquito más grande para que ustedes puedan observarlo de una mejor manera. Y dice, el presidente de la República, altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores y dirigentes de Morena son delincuentes electorales porque violaron la constitución y principios básicos electorales. Actuaron en pandilla tumultuariamente y deben ser sujetos a la aplicación de la ley y ser sancionados por cometer delitos graves al violar los ordenamientos electorales. El Partido de la Revolución Democrática presentó al Instituto Nacional del INE el juicio de inconformidad a fin de que la autoridad electoral anule el ejercicio de revocación del mandato por las descaradas violaciones a la constitución política y principios básicos electorales. Ahí detalla todo lo que debe de ser sancionado al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al comandante de la Guardia Nacional, altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores, altos dirigentes de Morena. Todos ellos buscan que sean sancionados, así como pueden ver. Pero así es como lo expresó en las afueras del INE. Se plantó el señor Jesús Zambrano muy preocupado para el 2024. Y esto, esto fue lo que argumentó. Gracias, secretaria. Amigas y amigos, muchas gracias por atender la convocatoria para vernos esta mañana, casi mediodía, aquí a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, a las afueras de las oficinas de la oficialía de partes, donde acabamos de entregar efectivamente este escrito que contiene el juicio de inconformidad. Se preguntarán, ¿y para qué solicitar el juicio de nulidad? Si ya de suyo no va a ser vinculatoria la elección del pasado domingo, alcanzó apenas el 17.7% del estado nominal de electores, y eso ya es suyo, la hace no vinculatoria, es decir, no obligatoria para cualquiera de los resultados que hubiera arrojado la misma. Pero el asunto de fondo es que, como bien se ha señalado aquí, se están violando, se violaron, y se deja el precedente peligrosísimo sentado de que se pueden seguir violando principios básicos de la Constitución y de nuestros mandatos electorales y diversos ordenamientos, desacato a los órganos electorales, al INE, al Tribunal Electoral, desacato de sentencias de la propia Corte en la materia que fueron señalados expresamente por el Poder Judicial, y al desacato abiertamente también del Poder Legislativo, pues al violar leyes que él mismo sacó adelante y que ellos mismos, por cierto, en su momento promovieron. Y al incorporar además a esta acción tumultuaria, insistente, persistente, reiterada por parte del Presidente de la República, de altos funcionarios como el que debería estar encargado de la seguridad interior y del diálogo y la concertación con las demás fuerzas políticas, como ese secretario de la Nación, abiertamente violando la ley, desacatando los llamados de autoridad electoral, incorporando además a la Guardia Nacional a través de su comandante y utilizando descaradamente recursos públicos para actos proselitistas de su propio partido, Morena, el avión de la Guardia Nacional, todo lo que se exhibió en días previos al 10 de abril. Y el mismo día, 10 de abril, además, abiertamente, funcionarios altos, funcionarios de la Federación y el Presidente Nacional del Partido en el Gobierno, violando abiertamente lo dispuesto en la ley de revocación de mandato, haciéndose responsable del Tratado de Votantes de Uso de Recursos que no están contabilizados, y que eso, como bien se ha señalado, pues es también sancionado, debe ser sancionado, está expresamente señalado como una causal que lleva a la cárcel, por lo menos durante tres años, a quienes cayeron en estas últimas acciones de traslado, acarreo, promoción del voto el día mismo de las elecciones. Es decir, se están violando principios básicos de la constitucionalidad democrática de la República democrática en nuestro país, y esto, como bien lo ha señalado nuestro representante Ángel Ávila, como la Secretaría de General Adriana Díaz, no podemos de ninguna manera dejar que quede como parte de la picaresca política, como algo que no tiene importancia. No queremos que se siente un precedente para los próximos procesos electorales. No queremos que piensen que simple y sencillamente se puede enviogar la constitución y las leyes electorales y los rendimientos diversos, y que no haya ninguna consecuencia. La nulidad del proceso electoral para la provocación de mandato tendría que traer entonces consecuencias para quienes cayeron en estas conductas y, al mismo tiempo, también, si se anula esta elección de revocación de mandato, ya tendría que verse si se repone, pero resulta que quien fue, además, el causante de todo esto, señalado como principal violador de todos estos preceptos, es precisamente el presidente de la República, el que tendría que ser sujeto de un nuevo proceso, pero él mismo cayó en esta conducta ilícita y no podría participar entonces en un nuevo proceso. Por lo tanto, de suyo tampoco el proceso podría realizarse, pero no queremos que se quede aceptado este presidente. El presidente, el secretario de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores señalados, los altos dirigentes de Morena, son delincuentes electorales, todos ellos actuaron en pandilla tumultuariamente y deben ser sujetos de la aplicación de la ley que ellos mismos, por cierto, promovieron. De la ley para sancionar como delito grave las violaciones a los ordenamientos electorales. A los delincuentes electorales se les debe aplicar la norma que ellos mismos impulsaron. Esta es la gravedad de la situación y por eso estamos aquí, porque no queremos, insisto y subrayo, que quede sentado con un precedente tan nocivo, letal, diría yo, para nuestra vida democrática. Gracias. Yo voy a preguntarle, insistir sobre esto, entonces la anualidad no va a ser que se vuelva a hacer, simplemente... que no se quede como lo dijo en aplicar esta política, que no quede como un evento más. Mira, a más de 8 de cada 10 personas no les interesó el proceso, no les interesó participar de esta farsa y estoy seguro que por lo menos las dos terceras partes de ese 17.7% que asistió, fueron llevados, acarreados, pagados, etc. no son de los que acudieron por voluntad propia. Y entonces, efectivamente, subrayo, lo que no queremos es que se repitan estas conductas, que se siente un precedente. La gente no quiere ver tirado a la basura su dinero y mucho menos para acompañar una farsa como esta que vimos de lo que fue una derrota política rotunda para el presidente. Le dio la espalda al engaño presidencial más del 80% del electorado. ¿Cómo lo ven? Sinismo puro, ¿verdad? Más del 80%. Si con esa cantidad llegaron a ser presidentes, ya saben ustedes quiénes, ya lo hemos nombrado, con esa cantidad prácticamente es lo que obtuvieron Ricardo Anaya, Meade y el Broco para poder contender a la presidencia. En fin, quisiera, quisiera mínimo tener el 10%, hasta un por ciento de esas votos, el PRD, que dicho sea de paso, a nada estuvo de perder el registro. ¡A nada! ¿De qué viene a hablar Jesús Zambrano, ah? De veras que quedan en ridículo. En ridículo. Y ahora diciendo que quieren cárcel para todos estos servidores públicos. Ustedes lo escucharon. Y sobre todo que queda un precedente para que esto no se repita en el 2024, porque ellos aseguran que van a regresar, que van a ganar. ¡Háganme ustedes el favor! ¡Ahí no más! Señores, que siga pasando un agradable día, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal a este tipo de partidos, señores, hay que irlos acabando y en las próximas elecciones y en un futuro que desaparezcan, porque simplemente nada más están ahí, eso sí se puede decir, tirando el dinero a la basura, porque ni siquiera deberían de existir. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.